Yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir Solo te quiero ver, voy a estar junto de ti Anda, nene, no lo dudes, yo te quiero, te quiero a ti Turi, furi, oh, Rooney 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 Guapa, blu, bam, blam, bam, bu Un helado de frambuesa Un helado de limón Eso te daré yo Si me quieres de verdad Anda, nene, no lo dudes Yo te quiero, te quiero a ti Turi, furi, oh, Rooney 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 Guapa, blu, bam, blam, bam, bu Un helado de frambuesa Un helado de limón Un helado de limón Eso te daré yo Si me quieres de verdad Anda, nene, no lo dudes Yo te quiero, te quiero a ti Turi, furi, oh, Rooney 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 Para todas las chavas que siempre se andan cayendo Así es el accidente ¿Te cae? Y a continuación la moda para las chavas Científica Por supuesto el clásico no inventes Por cierto, esa imagen ya debe desaparecer Está un poco pasada de moda Y por último vamos con la moda para las chavas Que creen que van a pasar de año Pero como que no Este es el modelito ¿Cómo crees? ¿Cómo creen? Todas son muy buenas ideas, ¿verdad que sí? Y hasta aquí La moda, los trapos y los enredos De lavero Y yo Me adoro Bueno, bye Adiós Nunca acababa ¡Nunca acababa! ¡Nunca acababa!